Si quieres ver a los prusianos de la Alemania legendaria, no vayas a Berlín, vayas a Santiago de Chile el 19 de septiembre. Eficiencia, disciplina, impecables virtudes del ejército prusiano. Durante el siglo XVIII, el reino de Prusia se hizo famoso por su legendario ejército. Construyó una reputación como uno de los ejércitos más efectivos de toda la historia europea. Hoy en día hay un país latinoamericano que todavía conserva partes de la doctrina prusiana. Ese país es Chile. En 1886, las autoridades de Chile, de ese entonces, decidieron que era hora de ir a la ciudad de Chile. En 1886, las autoridades de Chile, de ese entonces, decidieron que era hora de ir a la ciudad de Chile. Era hora de construir su ejército por completo. Habían llegado a la conclusión de que un ejército fuerte era primordial para mantener su soberanía. Esto ya en 1879, Chile había entrado en una guerra con Perú-Bolivia. Chile decidió acudir y adoptar la doctrina que Otto von Bismarck había instaurado en el ejército prusiano. En 1886, Chile contrató al capitán Emil Kohnal, un veterano y experto militar, y a otros 36 oficiales prusianos para dar entrenamiento. Oficiales chilenos en guerra moderna, estos oficiales prusianos rediseñaron por completo el ejército chileno, convirtiéndolo en un verdadero ejército alemán, ocupando armamento alemán y enseñando la doctrina alemana. También instauraron los uniformes y marchas militares típicas del ejército prusiano. Hasta el día de hoy en Chile, conserva esta doctrina prusiana y se puede apreciar en el desfile militar que cada año se celebra en Chile, entre las marchas que el ejército chileno todavía se encuentra. La gloria de Prusia, escrita en 1871 para celebrar la victoria de Alemania sobre Francia. El famoso casco prusiano Pinkenhofer también es utilizado para altos mandos de este ejército. Los primeros cascos prusianos aparecieron en el ejército chileno alrededor del año 1900. Incluso el modelo de 1867 todavía llevaba la famosa y la imperial alemana. Hoy en día llevan una placa con el escudo chileno. También utilizan el rifle alemán Maus, el modelo en 1895, obviamente fabricado en Alemania. El estándar, un casco de metal, también se encuentra presente en el ejército chileno. Se utiliza una versión modificada del modelo M1935, utilizado por el ejército alemán. El color y estilo del uniforme está directamente inspirado en el uso del Varebach alemán entre 1935 y 1945. Alemania podría haber dejado sus raíces prusianas, pero hay un país que todavía las conserva de nuevo por sus tradiciones militares. Chile Chile Chile